Y a propósito del ministro de Industria y Comercio, hay una nota también en la prensa de hoy de un rollo que hay con el sometimiento a Freddy Pérez, que está siendo un ciudadano dominicano que vive en los Estados Unidos y resulta que Felucho está demandando, perdón, que Temo Monta, por eso lo menciono, Temo fue el ministro de Industria, a quien sustituye el señor Tocai, y Temo está demandando por deformación e injuria al abogado que está representando a la parte demandante, porque el nombre de Temo ha sido referido en varios programas haciendo insinuaciones de que hubo mafia o tráfico de influencia o que habrían aceptado un soborno para el alquiler de una edificación donde opera el Ministerio de Industria y Comercio. Temo, y creo que hace lo correcto, porque ya he escuchado la manera en que se está refiriendo su nombre en algunos medios, que lo creo innecesario para la demanda que se está presentando, que es por un asunto de una propiedad... Alquiler de una propiedad. Alquiler de una propiedad, un bien... No es un alquiler realmente. Bueno, en el contexto en que se refiere Temo, en el contexto en que sale el nombre de Temo es por el arrendamiento, pero lo que origina la demanda es la construcción de una edificación en la que estaban como socios Freddy Pérez y otro ciudadano, bueno, tiene que ver con la tarjeta de llamada, se llama... Carlos Gómez. Carlos Gómez, que vive en Nueva York, un ciudadano dominicano a quien le ha ido muy bien en esta actividad. Entonces, Carlos Gómez está demandando a Freddy porque estaban asociados a la construcción de una edificación que posteriormente hubo de ser vendido o se vendió, pero el nombre de Temo sale a propósito del alquiler de una edificación y la forma en que se está refiriendo su nombre, yo entiendo que Temo tiene toda la razón a sentirse molesto porque me luce que hay como un propósito de dañarles. El nombre de él se saca y cuando usted escucha la manera en que se coloca su nombre y lo que se insinúa con su nombre, evidentemente que es como para estar molesto. Si yo en un minuto puedo completar un poquito lo que usted está planteando, para aplicar el caso como fue. Freddy Pérez se asocia con otro socio de él, por eso no olvide el nombre, y Carlos Gómez para hacer una torre empresarial ahí en el 27 de febrero. Para ese proyecto ellos se financian con un banco nacional, un banco local que fue el Banco de Reservas. Eventualmente ellos no pudieron vender las oficinas como quisieron venderlas, no pudieron concluir el proyecto como pudieron concluirlo y el préstamo cayó en que iban a perder la propiedad. En ese escenario, el Banco de Reservas opera como un ente mediador en una transición en la cual le quita la propiedad, hace un acuerdo, el Banco de Reservas recibe la propiedad en dación de pago para ocurrir la deuda y al mismo tiempo la vende, la traspasa al Ministerio de Industria y Comercio en un acuerdo ahí de esos que son con un préstamo, con descuento, cosas que se hacen en la Banca Nacional a nivel general. En ese escenario, cuando Carlos Gómez dice, hey, tú vendiste eso, dame mi dinero a Freddy Pérez, dame mi mitad, Freddy Pérez le dice, ay, no se ganó dinero. Pero como no se ganó dinero, los números a Carlos Gómez le daban que se ganaba a Freddy Pérez que no. Dice Carlos Gómez, dice Carlos Gómez y su abogado, que la justificación que usa Freddy Pérez para no darle su dinero es que hubo que pagarle 3 millones de dólares a un entonces ministro para que se diera esa operación. Eso, primero, dice Carlos Gómez que le dijo a Freddy Pérez, oye, ¿por dónde anda eso? Son unas cosas de locos. Entonces, dice Carlos Gómez que le dijo a Freddy Pérez, y el abogado irresponsablemente repitió eso en un medio de comunicación. Ya, ya. Entonces, ese medio de comunicación, ese abogado está siendo intimado por temas muy correctamente, porque eso es una gran irresponsabilidad decir, porque él no está narrando como estoy narrando yo, como una serie de hechos. No, él dijo que el tema iba a tener que explicar eso. De hecho, al tercer momento se había manejado un ministro. Un ministro, sí. Y le puso nombre y apellido. Y dijo que iba a tener que demostrar, que iba a tener que responder a los tribunales. Hay un agravio. Hay un agravio. Hay un agravio, porque eso es un lío entre dos gentes, hicieron un cambalache de eso. No tiene su cuenta clara. Y tiene que ponerse acuerdo entre ellos dos. Y que tienen que ver con... A tema no lo puede meter irresponsablemente, porque además, ese tipo de operaciones no se dan así. Pero no debería estarse debatiendo en los medios. Y eso son de las cosas que uno a veces no entiende. Usar los medios para meter presión, porque hay gente pública, políticos involucrados, y usan los medios para eso. Eso es lo que puede ser. El abogado de Carlos Gómez, Santa María, un amigo mío, compañero de tenis, jugábamos tenis en el Centro Olímpico hace muchos años, me ha estado llamando, que ellos quieren que le den la oportunidad de venir al programa. Y yo me he resistido a responderlo, porque para venir a hacer ese tipo de cosas, lo que están haciendo los medios, difamando gente, sí me he resistido, porque tampoco así. Yo no creo en eso. No comparto ese tipo de cosas. No puede ser.